one yo pido mi skin de Wukón ¿ de que me gané? Black Lord no... de Black Lord no, esmo es x Esta mamá Perfecto Lo único diferente que tiene Es que tiene unos Pinchos allá que le salen a un lado Que bueno que especificaste La hombrera, la armadura Las piernas, es todo Y tiene una especie de Corona con cuernos Aquí esta chingón es el otro De Dark Lord Ah si lo vi we Lo vi Ya tardó we Ya tardó Dark Lord Ya tardó Dark Lord Es coming ¿Qué pedo busco? ¿Otra cosa? Si, ponme arena, es lo que sale más rápido Ni pedo we Te odio Cuando te lleves la razón Ja 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 Estoy agarrando esta arquera porque Ya la voy a llevar a nivel 10 Desgraciado ¿Vas con Cupido? ¿O con W con...? No voy No voy con Mago, voy con Rack Ah bueno Vamos a ir de Vamos a ir de... de chica asiática que paso wey? que pedo wey? que pedo wey? lo puedes cambiar wey? ya se, soy muy malo wey, como voy a jugar porque no wey? tu puedes hacer lo que tu quieras dracan, tu puedes volar muy alto jajajaja, cree en ti mismo si tu eres un mago que quiere tanquear, tanquea, chingue su madre el mundo wey si te vas a morir, te vas a morir voy a intentar tirarles el healing wey, voy a ponerme a muchos cooldown reduction va a la madre, eso si, wey eso si tienen tanque hasta el, no mames wey no, tiene dos tanques tir es medio tanque wey tir es medio tanque wey con tir y el aymir y fenrir pero fenrir es asesino wey pero no, mames viste cuanta vida tiene wey si, es asesino wey es mas me voy a cambiar en vez de robar vida wey voy a hacer mucho daño desde el principio de paratanques wey este si, esta mmm vamos por el campamento de la izquierda, telate si, jajaja este que lo agarra este cabron este, el de mana? nada mas fíjate esta gran ahi vienen eh, ahi vienen, ahi vienen el cupido wey el cupido, el cupido, el cupido no lo agarro? ahh van a matar ese kukulkan wey ve esta arraigado wey, dale, 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 dale uuuu ahi esta, hasta les doy vida wey ahhh la madre ya me voy pachi, ya me voy, el tir, ya vino el tir ahhh me voy a morir wey ya me mató a la madre, pinches balancos a la madre wey jajaja jajaja no pos wow no mentimos señores cuando decimos que somos mancos ahhh me voy a matar un kill que fue? te lo robó? te lo robó? jajaja ya le habia metido la vergogña en el pinche cupido wey ya le habia metido la vergogña en el pinche cupido wey te iba a chingar wey, te iba a decir wey estamos en horario familiar, por favor wey jajaja 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 wey, el tir wey, dale dale al tir wey jajaja 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 Se fue con una caca, güey. Pero una mega caca de vida, güey. Sería todo el cooldown. No hubiera tirado una habilidad. Justo, justo cuando le tiré la habilidad se puso la inmunidad de dos segundos, güey. A ver. 1450. Voy a esperar. Ey, los minions, güey. Nos apendejamos y los minions se van a convertir en winions. Ve, güey. Ah, la verga. Necesito ayuda, güey. Necesito ayuda, pachis. Nadie me está ayudando con los minions, güey. No mames. Ahí estoy, ahí estoy. Tranquilo, tranquilo. Ya me mataron, güey. Esa es la más chamba de la de fin chico. Es que es un verbo de daño en área, güey. Ah, pues ya estoy aquí. Pues ya lo compro. Vamos con el... Tenry, güey. Ya lo vi. Pero yo estoy llegando apenas, ¿no? Yo no estoy ahí. Estos que se meten como van por su casa, güey. Tienes razón, güey. Pinche quirón, güey. Ya me robó uno a mí también. No te vas, no te vas, puto. Muere. A huevo, puta huevo. Ahí está, güey. Dale, limir, güey. Dale, limir. Dale, limir. Está congelado, está congelado, pachi. Está congelado, pachi. Ya se me fue, pachi. No tengo nada. No tengo mana, güey. Aguanta, me voy a comprar las botas de una vez, güey. Está congelado. Finche caballo de salió a robarme. Puta madre. Está congelado para que te diga, noto un tono de ardición en tu voz. No, pachi, no. Ya me mataron, güey. No, mames. Ve como de Hegevalan, güey. A la madre. El cupido, el cupido. No, ya mataron a Odín, güey. Rápido. 10 segundos para el ulti, güey. Ya, se encargue de ese cabrón de él. Voy a matar a los minions contigo, güey. Cuidado, baile, limir, güey. Te va a congelar, güey. No, mames, güey. Va a entrar, güey. No, ya entró, güey. Ya entró, güey. Ya ni cómo, güey. Ya, ya. Ese ya se fue, güey. Quidado haciendo los verges, güey. Toma, Putin. Lo maté, güey. Pues no está tan disparejo el juego ahorita, ¿eh? Ahorita. A ver cómo evoluciona el pedo, güey. Y se fue, güey. Cuidado con Fendril, güey. 14 segundos, tengo un minutito. No. Mames. Ya me mató. No pude entrar a la madre esa de vida, güey. 25 segundos, para el pinche ulti, güey. 25 segundos, para el pinche ulti, güey. Maldito Tyr, güey. Pasó de verga. Aguas, ¿eh? Te va a congelar, te va a congelar. Va con el Fenrir, ¿eh? Te va a brincar, Fenrir. Caen, 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 güey. Está cazando. A huevo, güey. A huevo, si ya lo había visto. Uf, casi, güey. Casi, me descacan, güey. Te vayas, pues, Putin. Te me voy a meter crítico, güey. Pero para eso, tengo que farmear, güey. Les voy a robar el campamento de daño de su lado, güey. Ahorita entro, eh. Ponte chingón. Cupido no me ha visto, creo, güey. Creo, güey. Oye. Hijo de su puta madre. No quieren llegar a mí. Ya me quieren matar, güey. Quedan todos, güey. Ya vi, güey. No, Pachi, no. No. No hoy. Ya, ya me metí crítico, güey. Ahora sí les va a doler hasta el cujul. Güey, no mames. Ah, bueno. Ya hacía yo. ¿Qué pedo, güey? No mames. No le pegó. Qué pedo, pinche tiro, güey. No mames. Te mataron a tu cujul. Qué impresión, güey. Sí, güey. Cuidado, güey. Cuidado, 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 cuidado. El pendejo se metió en la base, güey. Ah, hija. Ah, 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 ah. Yes. Ah, 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 ah. Seguided.